Les prometido desde duda, en nuestro segmento de bienestar laboral, ¿cómo uno sobrevive a dos o más trabajos? ¿Y quién mejor que nuestra especialista Patricia Magnifiaco para que nos hable de esto? ¿Cómo sobrevivir a dos trabajos y no morir en el intento? Le voy a poner yo. Y no morir en el intento porque la verdad es que ya con uno tenemos bastante, ¿no? Y llegamos bien estresados a casa. Y estamos hablando de trabajo, sí, pero cuando una mujer, por lo general las mujeres, no estoy discriminando caballeros porque también conozco caballeros que lo hacen, pero la gran mayoría lo hacemos las mujeres. Hablamos en base a nuestra experiencia. Yo te he hablado en base a nuestra experiencia. Exacto. No sé si es un comode. Cuando una mujer llega a casa, sigue el trabajo en casa. Pero por supuesto. Desde que te levantas. Desde que te levantas mientras estás en tu trabajo. Cuando usted dice que tiene un solo trabajo, no, mi amor. No, 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 no. Tú tienes dos trabajos y trabajas en casa también cuando llegas y tienes que asistir a tus hijos. Pero vamos a reconocer que también tenemos papás. Que también se involucran muchísimo. Y que no solamente están presentes en la casa, sino que cuando estás en tu trabajo, pues también están de alguna forma participando. Así es, como debe ser. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo sobrevivimos? Mira, lo primero que tenemos que preguntarnos es, en realidad, si yo necesito dos trabajos. ¿Para qué necesito dos trabajos? Porque en la mayoría de las ocasiones, quizá con lo que recibimos, podemos ajustarnos y hacer otros emprendimientos que posteriormente nos pueda dar más. Ahora, si es inevitable el que yo necesito definitivamente tener dos trabajos, tenemos que tener muy claro algo. Uno, si va a ser de repente dos trabajos de medio tiempo que haga un tiempo completo. Correcto. Porque si yo tengo ya un trabajo de tiempo completo, de 8 a 5, por ejemplo, y de ahí me tengo que ir a otro trabajo, entonces yo tengo ahí que evaluar muchas cosas. Lo primero es... La salud. Ahorita vamos a hablar de la salud. Primero la distancia entre punto A y punto B. Porque si yo estoy, yo no sé, en los Andes y resulta que tengo que llegar hasta... A Viespaña. A Viespaña, San Miguelito, Río Bajo, etc. Al segundo, pues definitivamente no va a poder cumplir ni con uno ni con el otro. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. A ver, si yo realmente estoy en la capacidad de poder cumplir con dos obligaciones contractuales en dos trabajos de tiempo completo. Y es importante lo que decía Erika de que se iba a enfermar porque ahí entramos con la energía. ¿Qué cantidad de energía y de salud me permite a mí tener dos trabajos completos que pueda definitivamente no solamente eso? No es que tú puedas estar en el trabajo, es que tú puedas producir y rendir en ese trabajo porque al final de cuentas tenemos que dar, producir a esa persona que ha confiado y que nos ha dado la oportunidad de trabajar en ese empleo. Claro que sí, y dar lo mejor, con tu mejor energía, ¿no? Claro, yo tengo tres trabajos. Entonces, o sea, y hay veces... Y bueno, hoy yo le decía al productor cuando... Pero son tuyos. Es decir, ¿tienes este? Sí, no, yo no soy la dueña de mí. Ok. Y tampoco de Radio Panamá. O sea, yo soy empleada, o sea, colaboradora de estos dos, pero sí tengo mi empresa también. Claro. Es que independientemente de que seas dueño o no de la empresa, aplica mucho lo que yo dije la vez pasada. Y tengo varios clientes. De que una persona que tiene muchísimo dinero me dijo, cuando tienes tu propio negocio también te conviertes en tu propio esclavo. Porque más que nunca necesitas que las cosas salgas bien. Y trabajas mucho más. Claro, a lo que me refiero es que tú puedes disponer de los horarios y flexibilizarlos de alguna manera. Eso es lo mejor de... Claro, para que tú puedas cumplir con esas obligaciones. Por eso es que preguntaba si era, si tenías la oportunidad justamente de elegir tus horarios. Eso ya es diferente porque no solamente tenemos trabajo, tenemos también obligaciones personales, sociales, familiares, etcétera, que tenemos que cumplir. Yo tengo dos, en dos de los trabajos yo no escoger el horario, está el horario establecido que sé, que es aquí en Ají y en Radio Panamá es lo que hay que oír. En mi oficina, después del mediodía, pues empieza la jornada y como son varios clientes, o sea, es la organización es fundamental. Y sumale, por ejemplo, que en medio yo tengo hoy una cita con un hijo mío, con mis dos hijos, tengo una cita a las dos de la tarde una y a las dos y media otra. Obviamente, ya pedí ayuda, al papá le dije, bueno, uno va con uno, otro va con otro, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, conozco con las mujeres o los hombres, pues que no tienen esa ayuda y que son solos. Y por eso es que entonces nosotros vamos a esa parte de poder tener un empleo o a medio tiempo, o que sea de tipo freelance, o que sea un emprendimiento personal que te permita a ti ayudarte en tus ingresos extraordinarios sin dejar de lado ese trabajo que tienes de 8 a 5, que es el que en realidad es como tu fuerte, es como tu techo más importante. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros siempre recomendamos que cuando, y está no de moda, yo creo que está muy en boga este término, porque en realidad el emprendimiento personal es lo que va a hacer que tú puedas sostenerte en el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú tienes dos trabajos que te exige la misma energía física, por ejemplo? Que tienes que estar parado de 8 a 5, siendo cajera en un supermercado, por decirte algo, y de 6 a 12 tienes que ser, qué sé yo, enfermera en un hospital. ¿Y tú para cuándo y los hijos para cuándo? ¿Ok? Y eso pasa, y eso nos está pasando, o que de repente tú tengas un trabajo de 8 a 5 en una escuela, escuchando niños gritar todo el día, y después tienes otro trabajo en servicio al cliente, escuchando gente quejarse en un teléfono. O después tienes que ir a la universidad, por ejemplo, que estás estudiando. Va a llegar un momento, claro, va a llegar un momento en que a nivel emocional, pues no vas a dar, a nivel físico tampoco vas a rendir, y esas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar antes de tomar, bueno, voy a agarrar y voy a obtener otro trabajo. No, es ver, ok, yo puedo con estas dos cosas, hay que balancear. Balanceemos, si uno me exige mucho físicamente, entonces el otro no me debe exigir físicamente, me debe exigir quizá a nivel mental, que yo pueda estar sentado, pero pueda estar creando. A veces hay gente que no tiene opción, lo digo por experiencia propia. Hay gente que no tiene, yo no tengo opción. ¿Te toca o te toca? Cuando tú no tienes opción, lo primero es entonces, uno, tenemos que asegurarnos que estamos muy bien alimentados, y alimentados no me refiero solamente en la cantidad de comida, en la calidad de comida, y tratar de comer siempre cada tres o cuatro horas. Bueno, Erika siempre trae todo el pocotón de vitaminas aquí. Esas son mis vitaminas. Esas son sus vitaminas. Cuando yo no me tomo estas vitaminas, yo no rindo. Yo trabajé el domingo, obviamente, en Radio Panamá, porque había elecciones de una a ocho de la noche. Yo ayer estaba acabada, y mi hijo Rocco se despertó hoy a las tres de la mañana, porque no podía conciliar el sueño. Entonces, claro, yo le dije, hombre, preparamos esos cafés cachimbones, porque uno también tiene que, porque a usted no le interesa. Ustedes me quieren ver aquí preguntando, y uno tiene que estar de aquí, tú tienes que estar despierto. Así es. Así sea tu cosa, si te está encerrado, tú tienes que estar de aquí, clever. Entonces, yo me ayudo, Shuko, porque a veces solo uno no puede quitar las vitaminas. Las vitaminas son importantes, y tu alimentación vital, y que tenga la mayor cantidad de energía, también es muy importante. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a comer cada tres o cuatro horas, sobre todo cuando tenemos ese ritmo, alimentos que nos procuren energía, como frutos secos, como frutas, vegetales, con bastante fibra, y evitar todo lo que es procesado, evitar harinas, que lo que hace es que nos drena mucho más la energía, entonces vamos a poder estar en disposición de estar cumpliendo durante todo un día, como lo haces tú de repente, que no paras hasta que llegas a la casa, y cuando llegas a la casa, tampoco te detienes. Entonces, también es importante que si yo tengo dos trabajos, es verificar punto A, punto B, en distancia. Dos, si el código... Quédate pasando bien. Y si el código de vestimenta es el mismo, o yo tengo que cambiarme de código de vestimenta... Este es un tema. Claro. Me pasaba mucho... El tiempo que yo tengo que tomar para volver a producirme, y llegar al otro trabajo. O sea, esas son cosas... Lo paso todos los días acá. Esas son cosas importantísimas, que a veces no nos fijamos, y no nos damos cuenta. Y lo otro es, si ese trabajo a mí me está creando un conflicto de interés con el trabajo actual, y que yo pueda, entonces, tener repercusiones negativas en ese trabajo. O sea, no es... Y si amas tu trabajo también, y si la pasas bien, porque si tú tienes dos o tres trabajos y no la estás pasando bien, pues... Pero a veces no tienes otra opción. Sí, a veces no tienes otra opción, pero siempre hay un plan B. O sea, mientras buscas el plan B, o sea, ¿por qué no te puedes caer toda la vida? Porque si tú estás en un trabajo que no te gusta solo por el dinero, porque lo necesitas... Créeme que... En algún momento, todos, créanme... ¿Sabes qué va a pasar? No, todos hemos pasado por eso, pero tú no te puedes caer en la queja, y en simplemente decir que, ok, esto es lo que te gusta. Tienes que buscar otras alternativas. ¿Sabes qué va a pasar cuando tienes un trabajo que no te gusta, y dos trabajos que no te gustan? ¿No lo vas a servir? Que el dinero que vas a ganar lo vas a utilizar para pagar los medicamentos que van a curar tus enfermedades, producto de ese malestar. Entonces, hay que tener muy claro. Por eso siempre les digo, cuando tú quieras tener más de un trabajo, pregúntate primero, en realidad, ¿para qué quiero ese dinero extra? Y si realmente, haciendo algunos ajustes personales, pudieras lograr tener. Porque algo que dijo Erika, y que estaba diciendo también Marcia, es bien importante. El tiempo que nosotros nos quitamos de calidad de vida, ¿ese tiempo realmente merece la pena eliminarlo de nuestro entorno personal, social, familiar, para tener un poco más de ingresos? ¿Esos ingresos realmente los estoy utilizando para crecer más como profesional? ¿O simplemente lo quiero porque quiero tener un televisor más pretty, o porque quiero ponerle rines al carro? Que también es válido. Pero, ojo, es válido, pero ahí es donde tú tienes que evaluar qué pesa más en ti. Claro. Si es realmente poder tener una calidad de vida o tener una cantidad de cosas que creo que me pueden hacer más feliz. Pero hay gente que trabaja para poder alimentar su casa, para poder pagar la escuela de su vida, para poder estudiar. Y eso es muy válido. O simplemente... A mí alguien una vez me dijo, mucho más joven, ojo. Porque todavía estoy joven. Ay, yo ya. Ay, yo ya iba a decir. Pero a alguien, yo le he bajado un poco el ritmo, o sea, a aminorar la marcha, y a escoger, ya te digo, yo hay cosas que no me estresa, que cuando estaba más pelada, pues sí me estresaba y escogía, yo escojo mis batallas ahora. Entonces, sabes, cuando ya tú ves que si te está haciendo la vida imposible en el trabajón, tú buscas la manera de solucionarlo y salir de eso. Pero no renunciar porque si te gusta, ¿por qué vas a renunciar? Pero, o sea, arreglar las cosas. Cuando uno es más joven, alguien me dijo, cuando yo estoy muy joven, pero ahora que tienes la energía, ahora que puedes, ¿puedes hacer todo eso? Yo siempre puedo. No tienes responsabilidades. Porque cuando tienes más responsabilidades, menos tiempo tienes. Claro, pero también entonces ahí te toca elegir qué responsabilidades, sí, como batallas, sí voy a asumir con esto que tengo y cuáles otras puedo o delegar o simplemente abandonar porque pienso que, lo que pasa es que siempre queremos, tú sabes, abarcar y ser la súper mamá y ser la súper profesional y darle todo a nuestros hijos y todo y todo al costo muy alto de eliminar tiempo con ellos y la calidad de vida de nosotros realmente se ve minimizada cuando tenemos ese exceso de trabajo y esa fatiga que además ni siquiera nos permitimos poder recuperarnos todos los días un poco de esa carga. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, si necesitamos realmente dos trabajos, o porque tú dices, tenemos que pagar la escuela de mis hijos, a veces queremos pagar la escuela de nuestros hijos la más cara, pero quizá tenemos otra opción que es un poco más accesible a nosotros y que así no tenemos necesidad pues de sacrificar tanto, presionarnos menos a nosotros mismos, ¿no? Que realmente evalúes si eso es lo que le conviene no solamente a ti, al bolsillo, a todos en la familia. Eso es bien importante. A una frase que dice, si te cuesta tu paz, es demasiado caro. Total, me dio Sashuka. Interesante tema hoy. Me gustó. Así. Eso puede ser el mensaje de mañana. Ahí está. Si le cuesta su paz, es demasiado caro. Patricia Mangiafico, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nera. Bienestar laboral, cómo sobrevivir a dos trabajos.